La verdad es mi amor, que te amo demasiado, contigo quería enriquecer y no lo he logrado No es culpa del amor, yo he fracasado, mi corazón me ahorita se encuentra de mis gajados Te pedí para volver y me dijiste que no y por eso me partió el corazón Te pedí, pero hoy también te pedí perdón, por si acaso yo me hubiera cometido un error Y la verdad mi amor, que me hiciste muy feliz, y ahorita verte partirme duele mucho a mí La verdad mi amor, que me hiciste muy feliz, y ahorita verte partirme duele mucho a mí Mi amor, te pido que no te vayas, luchemos juntos en cada batalla Y si te vas, me he dejado una herida, y la verdad mi amor, que eres señal de mi vida No te vayas mi amor, te lo pido por favor, de la chica que me enamoró, de eso te hago esta canción No te vayas mi amor, te lo pido por favor, de la chica que me enamoró, por eso yo quiero estar con vos Oye, no entiendo, porque la vida es toda diferente No debemos llevar, con lo que dice la gente Uno tiene que luchar, por estar juntos, hasta el final, hasta el final A pesar de la diferencia, y no vamos a intentarlo, una y dos veces Porque eso es amor verdadero, y siempre hay otra oportunidad para seguir intentando Y demostrando, que si hay un amor puro y verdadero Hombre, la pelea y celo, y todo Siempre hay que mantenerse juntos y firmes Y entregarlo por todos a ti Para que te sientas demasiado feliz Que la pelea y celo, que lo que dice la gente No te vayas mi vida No importa lo que dice la gente No me importa tú Yo no quiero hacerte Del elegante Del elegante Enrique Vera Cinco nueve mil Son una música en otro Como eres música Sabes con el corazón roto Y bueno, Andy, en la cámara Sampler Beats ¿Qué pasa? Me quedamos demasiado Me dueño mucho mi vida Yo quiero que te alejes de mi vida Yo quiero que sigamos luchando